Han pasado solo dos semanas desde que el empresario Renzo Costa y la modelo Brunella Orna terminarán su relación. Desde esa fecha, Renzo no ha parado de hacer parrilladas con sus amigos en su casa. En una de estas reuniones una modelo estuvo en el jacuzzi del empresario. Así se puede ver en la foto de la modelo Cristel Sakai Aronés, integrante del grupo Divas. En la imagen se observa a la modelo en el jacuzzi del empresario con una copa de pisco sour. La modelo está en la foto. Gracias por ver el video.